Durante la época de incendios forestales, la preocupación es latente para las autoridades, especialmente porque se han activado una serie de incendios en el departamento de Petén, uno de los departamentos más boscosos del país. Según el reporte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred, se reportan 63 incendios forestales en las últimas 24 horas. De estos, 28 incendios activos se registran en el departamento de Petén, especialmente en los municipios de San Andrés y La Libertad. La Conred y distintos cuerpos de socorro se encuentran en alerta naranja, especialmente en el departamento del norte del país, ya que aún se encuentran a un 0% de control y 0% de liquidación. Por su parte, el Ejército de Guatemala indicó que ya se encuentran en apoyo con helicópteros para poder utilizar los Bambi Buket y atacar el fuego desde el aire, así como vía terrestre.